Hola, muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video Estamos en Clash Royale Y pues bueno, vamos a tratar de conseguir en este Video el cofre de coronas Y pues bueno, vamos a Jugar con esta baraja, el cual incluye El cementerio, lanzarrocas Megasbirro, arqueras, bola de fuego Golem de hielo, el zap Y bueno, los bárbaros de élite Que están super fuertes También cabe decir que bueno Me quedé a una victoria de conseguir el cofre De clan El cofre de clan El cofre para conseguir al mago eléctrico En el evento que salió, solo lo intenté una vez Bueno, no tuve suerte, les estaré mostrando Por aquí un video de El cofre, así que pues bueno, se los muestro Y a ver si volvemos Bueno, como habrán visto, me queda una victoria del cofre Para conseguir al mago eléctrico Si va 11-0 11-0-11-1 Y perdí las dos seguidas y bueno, estaba uno que me dio Un coraje que, bueno No era ni normal, y bueno, también tengo 1230 gemas Tengo ya 6 legendarias Que bueno, desde el último video que subí Abriendo cofres Tenía simplemente el sabozo de lava Minero y dragón infernal Y bueno, compré el Mago de hielo en la tienda El leñador me salió en el cofre de clan Que bueno, también ya lo habrán visto Antes Y bueno, el cementerio me salió en un cofre Súper mágico de arena ¿Liste? Me salió aquí Me lo acabo de comprar Bueno, no lo grabé Porque bueno, no esperaban Que me saliera algo importante Así que pues bueno Vamos a jugar con este mazo A ver si podemos conseguir El cofre de coronas Y vamos a ver ¿Cómo nos va? Estoy muy... ¿Qué se me canceló? Estoy muy bajo de copas Así que no debería tener problemas Aunque a veces me salen Unos tipos que están súper Chetados Y no sé ni siquiera Qué hacen en este Este nivel de copas Voy a empezar tirando el cementerio Hay mi internet Hay mi internet Bueno, tiene Mago de hielo Y guardias Bueno, ya lo obligué Que defendiera con 6 delixir Perfecto Recibe un poquito de daño Ay, no, no A ver, espérate ahí Espérate ahí Lo hice porque creí Que no le iba a dar al A la A la mosquetera Pero bueno, igual no más Nos quedamos con un Mago de hielo Golpeándonos poquito Ahí está Ya se murió Perfecto Ahora que no tiene Creo que ya ha roto los guardias Ahí está Voy a defender contigo Perfecto A ver, muérete Nos da un hit Perfecto Aquí va el cementerio Ahí está Creo que, bueno Con ese deberíamos poder tirar la torre Me ha funcionado muy bien antes Y no sé por qué No me debe funcionar ahorita Ahí está Perfecto Tiramos la torre Pon y Ya tiramos la torre Desde media hora antes Dije A ver, dime que lo matas Dime que lo matas Venga, no importa Quizás ponga una mosquetera O lo voy a dejar morir Lo voy a dejar morir Bueno, voy a tirar un golem de hielo Por aquí atrás Y vamos por la siguiente torre Voy a lanzar rocas aquí Perdí un poquito de elixir Perfecto Ahí no sé que mi internet Es el más rápido del mundo A ver, una bola de fuego No quiero que me cause mucho daño Muérete ya Muérete ya Ah, nos alcanzó a dar otro hit El monta cochinos Pero venga, no importa Ya mata la lanzar rocas Bueno, iba a tirar el cementerio Pero ya el El lanzar rocas se quedó Con muy poquita vida Y no lo veo muy necesario Ahí está Perfecto Voy a tirar por aquí Esto A ver, tanqueen un poquito Ahí está Venga, no importa Lo tanqueo de eso Tira una descarga Para quitar un escudo Para quitarle los escudos Eh, no Iba a tirar el cementerio Pero no Perfecto Voy a tirar por aquí El lanzar rocas Uy, uy, uy Se vino muy fuerte Se vino muy fuerte Ay no Dale a la mosquetera Dale a la mosquetera Ahí está Perfecto Ya no me tiras la torre No me tiras la torre Bueno, perfecto No me tiro la torre Y aquí va el cementerio Lo tengo que obligar A hacer que defienda De alguna manera Bueno Usa la valquiria La valquiria es Bueno, un counter perfecto De mi Del cementerio A ver, esto por aquí Voy a tirar el lanzar rocas Aquí una bola de fuego Más que ganada A ver, esto por aquí Ay, ay, ay Ay, mi internet Que está súper lento A ver, esto por aquí Perfecto La derrotamos Y Aquí Realmente voy a tirar Esto Perfecto Matamos esa mosquetera Ahí va el cementerio Perfecto Ya no tiene valquiria A ver, esto por aquí Perfecto Desperdice la descarga Y creo que esa torre La tiramos Y pues bueno Esto es lo que me gustó Del mazo Y aquí me aparece el internet Hicimos Pansasile bien jugado Me dan cofre de oro Y mi internet Que está súper lento Y aún así Hemos conseguido ganar Con dos coronas Y pues bueno Vamos a jugar una más A ver Si me haya partida Estaría muy bien En serio Mi internet Que lo odio Bueno Después de quien sabe Cuántos años Hemos podido Encontrar una partida Bueno Un nivel 9 No me gusta Enfrendarme a niveles 9 Porque Mi internet Hola Internet Bueno Espero ya Que aquí Esta es la forma Perfecta de regalar Coronas Y pues bueno Ahorita regresamos Bueno Al parecer La partida Que se acaba de buggear No se jugó Porque bueno No me aparece la derrota Bueno Una victoria Estoy seguro que No me iba a pasar Así que pues bueno Buscamos una más Y vamos a ver Qué tal Bueno Un nivel 10 Lástima Yo quería el nivel 9 Oye Espíritus de fuego Bueno Una descarga Tampoco voy a dejar Que me golpeen Eh Tiro el cementerio Bueno Creo que tiene Un mazo Zap bait A ver Por favor Aquí Destréganse Un poquito A ver Una valquiria No se porque Todos tienen Unas especiales De un mejor nivel Que yo Yo las tengo Todas al 7 Bueno no todas Algunas hasta al 6 A ver Por favor Creo que llegan Creo que llegan Ahí está Uno va a golpear Uno va a golpear Y aquí Tiro el cementerio Bueno Creo que Igual lo tiré Muy apresurado Pero igual no Ya tiramos Esa Torre Bueno Me adelanté Demasiado Esto por aquí Perfecto Tiro una descarga Bueno Se la dejamos A 500 de vida Está bastante bien Ya con Pura Unas dos bolas De fuego Más o menos Si Más o menos Unas dos bolas De fuego Y una descarga Y esa torre La tiramos A ver Esperamos un poquito De elixir Bueno Voy a ponerle El lanzarrucas Desde atrás Él ya debería Tener 10 de elixir No sé por qué No está tirando nada A ver Un golem de hielo Internet Por favor No me hagas esto Bueno Al parecer Nos va a dejar ganar Así que bueno Ya tiramos Los bárbaros de élite Y vamos a acabar Rápidamente con esto Pues bueno Ya está Nos acaba de regalar Esta partida Y bueno Gracias Bueno Vio prácticamente Que desde el inicio No tuvo oportunidad Y bueno Ya le ganamos A Iking De clan chino Perfecto Tres coronas Y ya con eso Simplemente nos faltaría Una corona Para conseguir El cofre de coronas Que es por lo que Vinimos por este video A ver Abrimos este cofre Perfecto Para abrir el espacio A ver Le damos a batalla Y a ver Contra quien nos toca Contra Contra él Y se enoja No me gusta Que empiecen enojados Porque siempre Termino perdiendo Como no sé quién A ver Me voy a ir muy Al ataque rápido A ver Entra el rango Perfecto Entra el rango No me gusta Que tengan Valkidio Bueno Tiro bola de fuego De fuego De fuego Creo que Ni siquiera Debiga Desperdiciar Mi elixir De esa manera Ahora como voy A defender El sabueso Estoy esperando A ver si no Lanza No acompaña Con nada más El sabueso Por eso A ver Tiro arqueras Por aquí Espero Se distraiga No sé por qué Esperaba Que se distrajera A ver Por aquí Voy a tirar Descarga No quiero Que cause Mucho daño Ahí está No sufrimos Mucho daño Casi Nos causamos El mismo Daño De momento Creo que Con llevarse A hueso De lava Tenemos Una pequeña Ventaja Por los Bárbaros De élite A ver Voy a dejar Que sarquera De un golpe Perfecto Voy a usar Lanzarrocas Desde atrás Y ahora No sé Qué hacer Voy a tirar Bárbaros De élite Por acá Si él va a querer Acompañar Este ataque Con algo Y así Lo frustro Para que no Lo haga muy fuerte Perfecto Una valquí Está bien Me desbirro Voy a poner Esto por aquí Y esto por aquí Creo que Con eso Defendemos Bastante bien Muy bien Diría Y ahora Tenemos Más o menos Él ya debería Tener ciclado El A ver Ahí está Voy a Hacer esto Él usará Valkyria No Usa el tronco Ahí está Bueno Ese espejo No sé Ese espejo Ese clon No sé Para qué Lo usó Perfecto Esa torre Creo que La tiramos Bueno Voy a usar Bola de fuego Para causarle Un poquito De daño Al megasbirro Y debilitar Más su torre Bueno Creo que Esto ya No debería Defenderlo A ver A ver Voy a usar Esto por aquí Perfecto Esta vez Voy a defender Como no Se puede Defender Mejor Esto por aquí Perfecto Creo que Eso ya debería Morir Uy Descarga Descarga Ahí está Ya simplemente Solo tenemos Que Bueno Aguantar Voy a tirar Cementerio Para Obligarlo A defender Y que no Pierda La otra Torre Debería tirar Bola de fuego Ya pero No No me voy A arriesgar Hambre Ya está Bola de fuego Y pues bueno Ganamos Esta partida Y Bueno Ha estado Demasiado Justa Contra Sabueso Bueno Podemos Defendernos Bien pero No sé Ni siquiera Como Ha atacado Perfectamente Perfecto Conseguimos El cofre De coronas Y bueno Vamos a abrirlo A ver Que nos toca Son 5 cartas 3 gemas Bueno 3 espíritus De hielo Eso ya Está bastante Malo 12 gigantes Nobles Vaya amigos Quiero que me toquen Golem de hielo Porque ahorita Lo estoy usando Mucho Y bueno Al 7 Ya lo podría Subir Y a ver Como una Carta Como un Que quiera Mucho Bueno Lo que siempre Nunca puede Faltar En un cofre Son los Bárbaros De elite 500 cofres Que he abierto Hasta ahora Y bueno La primera Es que no me dan Bárbaros De elite Y pues bueno Este es el mazo Bueno Me está funcionando Ya lo están viendo Y bueno Ya estoy recuperando Un poquito de las copas De que perdí Probando mazos Con el cementerio Y pues nada Y hasta aquí Bajar el video Yo espero que el video Te haya gustado Si es así No te olvides De regalarme tu like Suscribirte Si aún no lo estás Comparte los videos Con tus amigos Y sígame en mi twitter Que como siempre Lo hayas aquí abajo En la descripción Y pues nada Yo me despido Y nos vemos En un próximo video Adiós Adiós Adiós